tenemos la siguiente pregunta cuánto dura el perm o certificación laboral y cuánto tiempo después de tenerla puedes aplicar para la residencia vamos a hablar del proceso un poquito más amplio no es decir bueno el proceso por va a ser una empresa pidiendo un profesional típicamente para un profesional definido por alguien que tiene experiencia laboral en cierta profesión o una persona que tiene un título universitario en ese campo puede ser lo que es la equivalencia de cuatro años puede ser una maestría puede ser un doctorado ok también se puede hacer para domésticas de casa imagínate de esa situación es algo que obviamente muchas personas pueden calificar por el perm que es la totalidad de tiempo en ciertas etapas lo que es tal cual el perm estamos viendo actualmente entre 12 a 18 meses como un promedio de la primera etapa después que el departamento labor certifique la certificación laboral entonces podemos presentar con inmigración lo que se llama la y 140 la petición inmigrante en ese momento la petición inmigrante si existe el premium que puedes pagar la habilitación pagas la habilitación puedes tener una decisión en 15 días esto es la empresa la pedida de la empresa para el empleado es a donde se tiene que demostrar por ejemplo que la empresa realmente culminó el proceso con el departamento labor correctamente por eso está certificado la certificado la certificación laboral y ahora pueden demostrar que ellos si tienen los ingresos necesarios para pagar el salario determinado por el departamento labor y que no hay un americano que pueda hacer ese trabajo y que la persona que están pidiendo si califica por ese trabajo esa petición como éste expliqué se puede hacer premium pues tener la decisión vamos a ir la segunda etapa se va a hacer aproximadamente 30 días a 45 días para culminar entonces si hay un número de visa en la categoría típicamente hay en el mes de septiembre se retrasó un poco esperamos que ahora dicen que para octubre noviembre no va a haber ningún tipo de retraso en esas categorías y lo esperamos entonces se puede presentar la última etapa el cambio de estatus a residencia si la persona se encuentra dentro de los estados unidos si la persona se encuentra fuera de los estados unidos podemos comenzar lo que se llama el proceso consular para obtener la visa inmigrante es una certificación laboral puede ser un promedio de 22 24 meses si la persona está acá capaz un poquito más tiempo si está afuera de los estados unidos todo depende de la embajada todo depende de los tiempos de proceso de esa embajada individualmente vamos a la próxima pregunta tuve visa a los 5 años a los 11 años fue robada el pasaporte y mis padres jamás le reportaron en la embajada se me venció a los 15 años 10 años después de tenerla hoy tengo 23 años y tampoco la ha reportado no nunca ha reportado que tiene la visa robada y el pasaporte robado la persona quiere saber ahora qué hago ahora quiero solicitar la visa turista debo de debo de yo creo que se debe de mencionar aunque se debe mencionar que fue robada se debe decir absolutamente la verdad se tuvo en ese momento que hacer la denuncia se tuvo que tener alguna evidencia que fue robado típicamente llamar a la policía hacer algo o hacer acercamiento para tener un reporte de policía que fue robado entonces es algo que se presenta en la embajada como fue robada la recomendación es absolutamente decir la verdad no se puede mentir casi seguro casi seguro ellos van a tener esa información pero vamos a asumir que no hay forma de ellos saberlo todavía deben de decir la verdad es mejor y creo que vas a tener mayor oportunidad en obtener la visa turista voy a la próxima pregunta mi cita me llegó el 10 de julio y mi hija cambió la cita y quiero saber en qué tiempo me la mandan de nuevo estoy asumiendo que estamos hablando una cita para la entrevista para la residencia vamos a asumir que es acá dentro de los estados unidos la cita si cambiaste la cita en julio prepárate que eso va a ser mínimo tres a cuatro meses de espera hasta que tengas una cita nueva esto es muy importante si pidieron una cita nueva al futuro por no poder asistir mejor que la razón sea una razón buena si te van a dar una próxima cita pero no era solamente que tenía un viaje o solamente que tenía que tener trabajo debe ser algo médico debe haber un algo algo importante que realmente fue la razón por ese cambio de cita para la entrevista y es algo que debes de llevar a la próxima entrevista porque te lo van a pedir y exigir próxima pregunta desde colombia un grato saludo estoy casado con ciudadana americana quiero saber si con la ley de carga pública tengo que tener estudios universitarios o cualquier curso en específico ya hemos mandado la petición y 130 y la persona realmente quiere saber bueno necesito un requisito de ser profesional o tener cierta experiencia laboral o algún 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 campo que los eeuu está buscando para que uno sea una carga pública realmente no con esa petición y 130 cuando sea aprobada lo próximo que va a pasar es que el centro nacional de visa nvc va a estar pidiendo que haga un affidavit ok el affidavit se llama el formulario y 864 es a donde su cónyuge su esposa tiene que demostrar que te puede apoyar económicamente en los eeuu la razón por eso es para no tener que tomar en cuenta el tema realmente de carga pública porque tienes un patrocinante tienes a alguien que te está apoyando a alguien que es fiador acá en los eeuu por usted que va a ser su esposa qué pasa si su esposa no califica no tiene los recursos necesarios para apoyar apoyarlo tiene que obtener lo que se llama un joint sponsor que es una residente permanente o un ciudadano americano que esté trabajando o que tenga suficiente dinero que tenga propiedad y pueda firmar el formulario con con ella diciendo lo vamos a apoyar acá en los eeuu no es necesario tener cierto título cierto nivel obviamente de educación acá en los eeuu para que su esposa lo pida pero si puede afectarlo definitivamente si ella no tiene los recursos para apoyarlo mi esposo ciudadano americano ingresó la petición en abril estoy asumiendo 2019 y no han dado respuesta de parte de inmigración bueno para que tenga una idea actualmente peticiones lo que se llama immediate relative peticiones inmediatas están demorando la i-130 será aprobada un promedio de un año ok veo algunas veces caso nueve meses por ejemplo pero casi casi seguro un año después de ese año entra el centro nacional de visa el centro nacional de visa va a ser un proceso de seis siete meses no esperes tener cita ante 18 19 meses actualmente esto es una pregunta importante y va también como cómo funciona el sistema de inmigración en los eeuu y la pregunta es porque una petición en centro de procedimiento en california estoy asumiendo que es una y 130 más tiempos que los otros texas nebraska vermont hay ahora uno nuevo se llama el patamec son centros de inmigración distintos acá en los eeuu estamos hablando y estoy asumiendo estamos hablando de una petición y 130 seguro la persona está esperando afuera de los eeuu está un poco preocupado porque estos otros centros de inmigración se demora muy poco tiempo comparado al de california por ejemplo el 100 y 130 la razón es que cuando uno manda la petición y 130 la manda a una dirección creerlo no no es california la dirección es en illinois ok la dirección se manda a illinois y de esa dirección entonces inmigración decide cuál centro va a estar procesándolo actualmente el centro principal para las y 130 para personas que están afuera de los eeuu es california la razón porque se está se demora tanto es porque están haciendo toda la solicitud al contrario ahora están en california mismo está moviendo para otro centro y cuidado que estas recibas una notificación que indica que su caso ha sido trasladado a otro centro las personas siempre se les preocupa mucho piensan que es un problema al contrario es para que lo procesen más rápido yo lo veo como algo bueno en ese sentido voy para la última pregunta me gustaría saber para qué fecha estaré recibiendo alguna información sobre mi caso soy f3 f3 hijo ciudadano americano casado muy importante no casado fuera ser f1 te casas durante el proceso o te casas antes de la petición automáticamente es f3 la fecha prioridad de esta persona es 11 de marzo del 2008 el caso está en vermont para que tenga una idea en ese en ese tiempo ese que el vermont se estaban presentando esos casos desde el 2008 yo me imagino que ese caso ya debe ha sido aprobado hace varios años y solamente estás esperando el centro nacional de visa para que tengan una idea están procesando ahora mismo su caso es marzo del 2018 están procesando para la embajada los casos de enero 22 del 2008 estamos ahí mismo parece bueno estamos ahí mismo seis semanas casi ocho semanas de mi fecha prepárate que sea más vamos a asumir que va a ser entre 6 a 7 meses hasta que estén en contacto pero literalmente casi estás ahí como estás afuera de los estados unidos cuando la petición sea aprobada van entonces a empezar el proceso con el centro nacional de visa y todo va a ser por atrás de la embajada americana esto es muy importante si no escuchado de ese caso si no ha revisado ese caso si no ha tenido más información del centro nacional de visa o inmigración recomiendo que llames a inmigración averigüe sobre el caso porque cuidado te mandaron alguna información y en ese tiempo no se usaba el correo electrónico tanto en el 2018 como se utiliza hoy en día todo era más por escrito y hacían direcciones físicas si se mudaron si no se hizo un cambio de dirección domicilio correcto puede ser un problema recomiendo que llames a inmigración de todas formas para averiguar que todo está en camino y todo está bien bueno muchas gracias me despido y como siempre lo puede escribir en las redes puede escribirnos por la página web www.beltranbrito.com saludos